Música 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 parte de la tóptica de los elementos que integran a esta institución judicial para cumplir con 189 directivas que van de cerca de 500 o 600 o 4 procesos que se han decidido en todas las áreas, las áreas de comunicación, las áreas de administración, las áreas de equipamiento, instalaciones, las áreas del respeto de derechos humanos y de legalidad y sin dejar de un lado, van a que son los dos elementos superantes. Generar una mayor confianza y credibilidad hacia la policía por parte de los ciudadanos, los hombres y hombres que todos ya saben que están subidas a servir al asignamiento. Una policía detenida a los seres de proximidad. Unión especial, una policía de infringencia, con teoría que alina de 8 servicios que se han servido de trabajo, con una aérea de dos grupos de fuerzas especiales. Unión especial, unión especial. La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad del estado de Sonora having fully demonstrated its voluntary commitment a haber demostrado voluntariamente su compromiso a la excelencia en aplicación de leyes by living up to a body of standards al comprometerse a un cuerpo de estándares the essential to the protection of life que son considerados esenciales para la protección de vida health and safety and the rights of the citizens that serve and having exemplified the best professional practices effective on the 21st day of March 2015 and is recognized as an accredited law enforcement agency for a period of time for a period of three years for a period of three years for a period of three years five years for a period of three years internacionales, entonces eso garantiza el mejor servicio de la corporación de Quezacate. ¿Los protocolos de seguridad se estarán de alguna forma modernizando, actualizando aquí en Sonora? Sí, desde luego, y bueno, todos esos protocolos tienen que ver precisamente con agencias de seguridad de los Estados Unidos, sobre todo, que son los que implementaron esta acreditación para las corporaciones de seguridad pública.